Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta tarde reapareció el presidente Daniel Ortega en una conferencia virtual del ALBA después de 23 días de ausencia en el cargo, mientras el país se encuentra en la curva de ascenso del contagio del coronavirus. Pero Ortega no dijo nada sobre la crisis sanitaria que ha provocado más de mil muertos en el país, ni siquiera ofreció una palabra de condolencias a sus familiares, confirmando de esa forma que Nicaragua está en un estado de gobierno total ante el agravamiento de la crisis sanitaria. Ayer apareció la ministra de Salud anunciando la buena noticia de que en las últimas tres semanas se ha reducido el número de nuevos contagios, pasando de 480 a 359 a 346, y que el número de fallecidos supuestamente disminuyen cada semana, pasando de 18 a 11 y de 11 a 9 en la última semana. Pero según los médicos que están en la primera línea de contención del virus en los hospitales públicos, unas horas antes de que la doctora Reyes leyera su informe sobre nueve muertos semanales, solamente en un hospital COVID de Managua, en un solo día, habían 14 fallecidos y el día de hoy se registraron otros 23 muertos a causa del COVID-19 en Managua. De manera que la ministra de Salud le está mintiendo a la nación y por lo tanto debería ser separada de su cargo. El problema es que la mentira como política de Estado se origina desde el más alto nivel del gobierno, empezando por el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, que le siguen mintiendo al país y a sus partidarios al insistir que el coronavirus es únicamente un virus importado y que en Nicaragua no existe transmisión local comunitaria como lo ha reconocido la misma Organización Panamericana de la Salud. Los gobernantes han mentido para justificar su negligencia y para ocultar su incapacidad de ofrecerle una solución al país ante el agravamiento de la crisis sanitaria, porque a estas alturas en el Ministerio de Salud ya no existe ninguna forma posible para determinar la trazabilidad del virus y cómo se expanden los brotes de contagio. Ortega y Murillo también le mienten al país al ocultar los resultados de las pruebas que se han realizado en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud, según los cuales en Nicaragua no hay 1.464 contagios, como alega el gobierno, sino más de 10.000 y el contagio sigue aumentando de forma exponencial. Pero Ortega y Murillo siguen prohibiendo la realización masiva de pruebas rápidas del nuevo coronavirus, como las 26.000 que donó el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque quieren que el país se mantenga a ciegas mientras avanza la pandemia. Sin embargo, ese odioso muro de la mentira oficial está siendo derribado por una tragedia que no se puede ocultar, por los irrebatibles entierros express, por la denuncia de los familiares de las víctimas, por la mortandad en las propias filas del FSLN y del gobierno, cuyos partidarios se expusieron de forma temeraria por la ceguera del fanatismo político y, sobre todo, por la labor que realizan los médicos y trabajadores de la salud en los hospitales públicos y privados. La dictadura ha reaccionado con saña y venganza, ordenando una barrida de más de 12 médicos que han sido despedidos de los hospitales públicos. Y a pesar de la represión, el régimen no ha logrado imponer el silencio entre los médicos, que mantienen el compromiso de promover la protección y la prevención de la pandemia. Ellos tienen la autoridad moral para frenar el desgobierno y convocar a todas las fuerzas vivas del país para establecer como única prioridad nacional salvar vidas aún a costa del gobierno. Pero en esta hora crítica, los médicos necesitan el respaldo decidido de toda la nación. No puede continuar el silencio de los servidores públicos, civiles y militares, cuando los médicos están siendo atropellados y perseguidos, porque callar ahora es un acto de complicidad con el régimen. Esta es la hora de los ciudadanos, la hora de tomar riesgos y de devolverle a los médicos la solidaridad que ellos le han brindado con generosidad al país con su labor humanitaria en los momentos más críticos del coronavirus. Esta noche les presentaremos una entrevista con tres de los 11 médicos que fueron despedidos entre ayer y hoy por demandar medidas de protección para el personal de salud y medidas de prevención ante el coronavirus. Ellos son el doctor Ignacio Molina, cirujano general en el área de oncología del Hospital Manoro Morales, la doctora Marta Vendaña, médico internista de ese mismo hospital y la doctora Marianel Escoto, médico anestesióloga, despedida del Hospital Lenín Fonseca. Entrevistamos al colega periodista Álvaro Navarro, director del medio digital artículo 66, quien está recuperando su salud del contagio del COVID-19 y nos relata cómo se aferró a la vida los siete días que pasó en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Monte España, donde vio morir a otros pacientes. Y a propósito de la excarcelación de centenares de presos políticos que se produjo hace un año, les presentaremos una entrevista con José Francisco Urbina, campesino, miembro del movimiento anticanal, preso político excarcelado, quien ahora está en el exilio en Costa Rica, mientras aún siguen en las cárceles 86, reos de conciencia. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias de hoy. El presidente Daniel Ortega reapareció al cumplir 23 días de ausencia, en un acto virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ortega aprovechó la comparecencia para halagar las acciones de los países que integran esta plataforma como Cuba o Venezuela, y criticó una vez más a Estados Unidos al responsabilizarlo por el capitalismo salvaje. El mandatario no mencionó ninguna información ni medida relacionada a la situación de la pandemia de coronavirus en Nicaragua, pero sí aprovechó para volver a quejarse por las sanciones económicas que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto a una veintena de sus funcionarios, incluidos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, dos de sus hijos, así como el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Aviles. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar, asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Las sanciones económicas a los funcionarios leales al régimen son medidas impuestas para demandar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua tras la represión estatal, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra las protestas ciudadanas de la rebelión de abril. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el despido de al menos 12 médicos de hospitales públicos de Nicaragua. Médicos generales, especialistas en medicina interna, cirugía, anestesiología, oncología y pediatría, fueron despedidos de siete hospitales de diferentes ciudades. El Ministerio de Salud argumentó que los despidos de los doctores fueron por no cumplir con sus responsabilidades, pero los médicos denuncian represalias políticas. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, vaticinó que el Producto Interno Bruto decrecerá entre menos 4% y menos 4.5%, una proyección menos pesimista que la del Banco Mundial, que recalculó una caída peor de menos 6.3%, mientras que el Fondo Monetario Internacional pronostica que el decrecimiento será de menos 6.0%. En entrevista en un medio de propaganda oficial, Reyes aseguró que en el primer trimestre de 2020, la economía nicaragüense tuvo un crecimiento interanual de 1.8%. Sin embargo, economistas consultados por Confidencial cuestionan los datos de Reyes, sobre todo la supuesta disminución del desempleo. Los expertos también destacaron el impacto que tendrá en la economía los golpes a los rubros de Zona Franca y de Remesas. Lea más en la nota del periodista Iván Olivares en confidencial.com.ni. La empresa privada de Nicaragua demandó al gobierno de Daniel Ortega la aplicación de 14 medidas sanitarias, económicas y sociales para atender la emergencia del coronavirus. En un comunicado, el Consejo Superior de la Empresa Privada pidió, una vez más, la aplicación de medidas de distanciamiento físico, suspensión de actividades masivas y la liberación de pruebas de COVID-19 que actualmente están centralizadas por el régimen. El empresariado también urgió la reducción de las tarifas de energía y agua potable, la creación de un fondo de emergencia y de un fondo especial de víveres. Llamaron a la exoneración de la canasta básica y de insumos de salud. Estas 14 medidas, algunas suenan repetitivas. Desafortunadamente, las tenemos que seguir repitiendo porque igualmente ha sido repetitiva la falta de respuesta. Las autoridades han llamado que se hace desde Nicaragua y al llamado que se hace desde los organismos internacionales, especialmente los organismos vinculados al tema de la protección de la salud, para que se apliquen estas medidas. El COSEP destacó que la falta de decreto de emergencia y de una respuesta a la crisis sociopolítica que se originó desde 2018 por parte del gobierno ha limitado la asignación de recursos de la comunidad internacional. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea La barrida de 10 médicos que demandan protección. El artículo de nuestra colega Ivette Munguía, que recoge los testimonios de una decena de médicos despedidos por el Ministerio de Salud. Varios de los doctores denuncian que su salida es una represalia del régimen Ortega Murillo por haber demandado medidas de apoyo y equipo de protección para el personal sanitario, proveer kits de higiene a sus pares y criticar el manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con tres de los médicos especialistas que fueron despedidos ayer en una barrida masiva en los hospitales públicos ejecutada por el Ministerio de Salud. Ellos son el doctor Ignacio Molina, cirujano general del área de Oncología del Hospital Manolo Morales, la doctora Marta Vendaña, médico internista de ese mismo hospital, y la doctora Marianel Escoto, médico anestesióloga, despedida del Hospital Lenín Fonseca. Les preguntamos sobre las causas de su despido y las consecuencias que esta barrida puede tener en los servicios de salud que brindaban y en el gremio médico que el gobierno intenta silenciar. Y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Molina, usted había trabajado 17 años como médico cirujano en el área de Oncología, en el Manolo Morales, en el Roberto Calderón. ¿Por qué lo despidieron ayer? ¿A qué atribuye usted esa decisión del Ministerio de Salud? Son 13 años de estar en el Hospital Manolo Morales, en el Servicio de Cirugía Oncológica, y son 20 años desde que empecé mi residencia en el Hospital Manolo Morales. El despido definitivamente va a ser una sorpresa relativa para uno, porque uno no ha tenido quejas, no ha habido quejas, no han habido inconformidades, uno de este tipo, llamados de atenciones especiales por alguna razón, al contrario, hemos desempeñado nuestro trabajo con mucha dedicación, con mucho amor a sus pacientes, y simplemente llegó un despido al cual asumimos que es por una carta en la cual algunos médicos independientes decidieron realizarla donde se solicitaba medios de protección, que se hiciera mayor veracidad en la información para estar todos, tanto los médicos como la población, más claro de la situación del país, y de esa manera, por ejemplo, las medidas correspondientes. Pues nosotros fuimos partícipes de firmar esa carta y asumimos que esa fue la única causa, por lo que se produjo este despido. La trabajadora me dio la respuesta a los humanos de una manera muy cordial, sin agresión, sin nada, fue un momento de mayor privacidad para dirigirse a mí y informarme de que le habían indicado desde arriba, así usó esas palabras, desde arriba, me dijeron que tenía que pasar la carta, yo no quisiera, pero tengo que hacerlo, me debo obligar. Ahora, la semana pasada despidieron también al doctor Carlos Juan, infectólogo en el Manolo Morales. Su despido y el de otros colegas suyos en este hospital es parte de una barrida, de una cadena de acciones del Estado después del despido del doctor Juan. Y asumimos que están queriendo poner una, como poner un ejemplo al despedir a un grupo de médicos y decirle, bueno, el que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo y se atreva a decir algo, esta va a ser la pena. Y hacen lo que nosotros decimos y no hay derecho de opinar ni de pensar de manera diferente. Aunque eso tenga que estar y lo vayan a exponer la vida, no solo del médico, sino del personal de salud en general. La doctora Marianela Acosta, usted es anestesióloga y también la despidieron ayer en el Enin Fonseca, donde ocurrieron otros despidos, igual que en otros hospitales del país. ¿Qué le transmitieron a usted? Y a qué atribuye esa decisión de las autoridades. Ayer, muy temprano, me estaba buscando el de recursos humanos a las 7 y media de la mañana y que fuera a la oficina. Y me presenté y me dijo, buenos días doctora, yo dije, pues buenos días todo el mundo. Pero yo tengo su carta de despido, no me pregunte cómo ni por qué, pero esto es una orden que yo tengo que cumplir. Entonces yo le dije, pero yo leí la carta y le digo, pero aquí usted no tiene ninguna causa, motivo para decidirme. Es una orden y hay que cumplirla, me dijo él. Y total, yo pienso que sí, está directamente unido a la firma de este pronunciamiento que hicimos, pues en el primer pronunciamiento más de 500 médicos y en el segundo lo hicimos más de 700 médicos, en el cual expresamos nuestra inconformidad en cuanto al manejo inadecuado de la pandemia, la irresponsabilidad del gobierno en cuanto a no dar información veraz y a no orientar a la población. Y además de que el gremio médico y el personal de salud está trabajando de una forma desprotegida, es por eso que hemos tenido mucho personal ya que se ha infectado y muchos han pasado grave su enfermedad del COVID-19 y algunos ya tenemos, pues como usted sabe, en la lista hasta ayer había 18 médicos que han fallecido, 12 enfermeras y es una situación alarmante. En Centroamérica no está ocurriendo eso porque los gobiernos de estos países han actuado con responsabilidad y nosotros vemos que tenemos como gremio médico que estar al frente de esta epidemia, de esta pandemia en la cual pues el gobierno no está dando las orientaciones adecuadas y pienso que a eso está relacionado el despido, más que te dicen que son órdenes superiores y ya sabemos de dónde emanan esas órdenes. El dirigente Eterno de FED Salud y el FNT, el doctor Porras, que dicho sea de paso de nuestro mismo gremio, parece que tiene una actitud vengativa en contra del gremio médico, nos quieren callar, como dijo el doctor, no quieren que pensemos diferente y actuemos. Doctora, pero Gustavo Porras no es el ministro de salud, la ministra de salud es Marta Reyes, hay otras dos ministras asesoras. ¿Quién toma las decisiones para barrer a los médicos que han suscrito este pronunciamiento demandando protección en los hospitales? Carlos Fernando, nosotros estamos en un régimen prácticamente dictatorial. En los hospitales hay una prevalencia total de FED Salud y sabemos que el dirigente principal es Porras y él es el asesor de la pareja dictatorial en la cual ellos tienen unas órdenes que emanan siempre desde arriba. En los hospitales no se hace, no se da un paso ni se toma una decisión si no es consultado con FED Salud. Que dicho sea de paso, es un grupo mafioso, diría yo, porque ellos no están para defender a los trabajadores, desmantelaron desde el inicio del 2007 la poca institucionalidad que existía en los hospitales, nos desmantelaron los sindicatos médicos, los sindicatos independientes, que es la fecha que los únicos que prevalecen es el sindicato afín al gobierno, que es un brazo político del gobierno. Volvamos ahora al hospital Manolo Morales, Roberto Calderón, la doctora Marta Bendaña, internista, especialista en medicina interna, también fue despedida. Este hospital, doctora, igual que Lenín Fonseca, no son hospitales COVID. ¿A qué se debe, a qué atribuyen ustedes estas acciones del Ministerio de Salud o de FED Salud, como dice la doctora Escoto, de despedirlo? Pues, verdaderamente, el hospital Manolo Morales se convirtió en un inicio a partir del 4 de mayo en un hospital COVID, porque llegaban de 15 a 18 pacientes a ingresar al hospital en condición moderada y casos graves. Estos pacientes diariamente se morían alrededor de 8 hasta 15 pacientes en un solo día, y teníamos un día en una cifra de 70 pacientes, una mortalidad de 230 pacientes en el hospital. O sea, estamos hablando de una mortalidad importante. Aproximadamente el número exacto de cuántos llegaron al hospital a acudir ahí, no tengo referencia, pero sí sé de la mortalidad de los pacientes, y que el mayor número fue de 70 pacientes. O sea, éramos un hospital de COVID, de atención de COVID. Por tal razón, el hospital se vio en un caos al inicio. Pero médicos residentes del servicio de medicina interna de 26 se enfermaron casi 20, 22 residentes, solo quedaron trabajando cuatro. Esos cuatro estaban a fila de emergencia, porque también los médicos de base del servicio de emergencia se enfermaron. Todos los médicos de base y médicos generales de emergencia se enfermaron. Y respiratorio en atención directa al COVID también se enfermaron, solo quedó un médico de base al pie. Y en medicina interna también se enfermaron la mayoría de los médicos de base. Solo estábamos dos médicos de base laburando en esta semana, porque incluso la semana pasada se enfermaron como cuatro médicos de base y se fueron de subsidio. La mayoría del personal se enfermaron más de 120 trabajadores de nosotros y con seis muertos. El hospital está de luto, de dolor. Una tristeza lo embarga. Cuando ustedes hacen ese reclamo y demandan protección para los médicos y para los trabajadores de la salud, ¿cuál es la respuesta del director o la directora del hospital y del propio Ministerio de Salud? Bueno, mire, al inicio las mascarillas, pues la gente que, yo fue una de las que usé inicialmente la mascarilla, pues nunca tuve el problema que alguien me dijera, quítatelas, no, para ser honesta, no. Pero sí algunas personas se quejaban, que les decían, ¿para qué andan en esa mascarilla? Están asustando a los pacientes, van a darle terror si aquí no tenemos ninguna enfermedad. Aquí está todo controlado, todo sin COVID, solo son los casos extranjeros que venían, ¿verdad?, del exterior del país. Pero sin embargo, vemos que en realidad no era así, ¿verdad?, que el hospital fue realmente bastante abolido por esta epidemia, porque no se pudo controlar desde su inicio con medidas de mitigación y de prevención. Hablemos del impacto que tendrá este despido masivo. Fueron 10 médicos despedidos, otros renunciaron también en solidaridad con ustedes el día de ayer en Managua, en Estelín, en distintas partes del país. ¿Qué impacto tiene esto, doctor Molina, en el servicio que usted brindaba en sus pacientes? Y por el otro lado, ¿cómo impactará también en el gremio médico, al que uno supone que el gobierno también le está mandando un mensaje, como decían ustedes? El gran problema se daba en que nosotros operamos pacientes, operamos pacientes que en teoría no van con COVID, porque hay un grupo de pacientes asintomáticos que están empezando sin, y esos pacientes que los operábamos sin medios de protección al inicio, después terminaban siendo positivos. O sea, los pacientes operados con COVID, ya se desarrollan COVID, la mortalidad es alta. Entonces estábamos viendo que operábamos pacientes, se complicaban, tenían que pasar al aire respiratorio, fallecían, y estos eran los que contagiaban al malo grupo del personal médico. O sea, ahí fue cuando empezamos a tener más a la tarea de conseguir nosotros equipos de protección, máscaras faciales, a través de gente donativa, yo me di a la tarea de conseguir trajes, gatas impermeables, para el personal de enfermería y todo, y podérselo dar, porque el punto de contagio del personal de salud fue haciendo afuera, no solo en el área de COVID, sino donde aparentemente decían que no había, cosas que no hicieran, o sea, una información un poco engañosa y peligrosa para el hospital. Pues estos despidos que conllevan, un consulta de una consulta de 70 pacientes todos los martes, una agenda que andaba para los dos meses de pacientes oncológicos. Entonces es un grupo de pacientes vulnerables, vulnerables, en los cuales al uno irse, pues resienten la atención de su médico, con el cual se han identificado, que se sienten en confianza de tantos años de experiencia, que quedan en circunstancia ahora de quién nos va a tratar. Como siempre he dicho yo, en el MISA hay otros médicos ahí que van a atender a este tipo de pacientes, pero se trastorna toda una situación, porque el cual hay una conmoción dentro del personal de salud, el temor ahora de que si deben de actuar o no deben de actuar, y qué van a hacer ante esto. ¿Qué impactos tendrá este despido en el gremio médico, doctor Escoto? ¿Cómo han reaccionado a sus colegas? ¿Han habido expresiones de solidaridad, de indiferencia? Yo pienso que el gremio médico está despertando en el tema de la injusticia que se ha cometido en contra de nosotros. Ellos tal vez nos ven como la voz que no pueden levantar dentro de la institución pública. El problema principal está en que el gobierno nos ve a los servidores públicos que somos, nos ve como que tenemos que rendirle lealtad al partido, y creo que eso no es correcto. No se escuchan nuestras voces en los hospitales, no hay una voz crítica, no la aceptan. Si vos criticás ahí o decís que nos hace falta la protección, todo el mundo tiene miedo, te quedan viendo mal. En lo que va de la pandemia, en el Lenin por lo menos, nos habían dado solo dos mascarillas N95. Cuando nosotros vemos que gente que no atiende pacientes, no está al frente de esta pandemia, andan mascarillas N95 como por ejemplo los señores diputados, ¿verdad? Que vergüenza pues deberían de tener que el gobierno no nos está proveyendo a nosotros el equipo adecuado de protección. Nosotros mismos nos hemos comprado todos los equipos con nuestro propio dinero, y hemos tratado de ayudar y conseguir donaciones que las hemos hecho de manera discreta, darle a cada persona, hasta el personal de limpieza, sus caretas, sus mascarillas, batas. Hemos tratado de solventar un problema que debería resolver una institución responsable al frente de esta pandemia. Y lo que vemos nosotros es una ausencia total del ministro, de la viceministra, de nadie. No dan información todos los días, deberían de estar orientando y estando al frente del gremio, y pidiendo la información que sí es veraz, o no sé si ellos tienen información que no les están dando la realidad a la pareja que dirige el país. Doctora Vendaña, estamos en la curva de ascenso de la pandemia. Los epidemiólogos consideran que todavía no hemos llegado al momento de mayor gravedad de contagio en el país, y hay conmoción por el despido de ustedes, son más de 10 médicos, y la gente pregunta cómo reaccionará el gremio, sus colegas en el hospital, en otros hospitales públicos, en los médicos que también están en el servicio privado. Yo estaba acudiendo a la consulta externa con otra doctora, y hacíamos consulta externa en hospitalización. Éramos las dos únicas que estábamos a cargo de la atención de medicina interna, porque los demás estaban enfermos. Al despedirme a mí, pues ella tomó todo el trabajo, agarró solita ella, la sala de hospitalización, que son 15 pacientes, y también la consulta, que son más de 30 pacientes en un día. Yo considero que los médicos son solidarios, pero lo que pasa es que probablemente puedan tener temor de que les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, pero probablemente en lo más profundo de su sentimiento y de su ser, ellos quisieran apoyarnos en todo momento. Sin embargo, sabemos que estamos en un país donde la libertad de expresión se nos cierra. Y quiero hacer, recalcar, verdad, que el doctor Carlos Juan fue uno de los más contribuyentes en equipos de protección, nos ayudó mucho. Quizás, tal vez por eso, también fue una de las causas que a él lo despidieron, porque él nunca faltó ningún día al hospital. Pienso que un mensaje que yo puedo dejar claro a la población nicaragüense es el uso de mascarilla. No acudir al hospital si no lo amerita, a menos que tenga una enfermedad grave, porque los hospitales son un alto sitio de infección por COVID. Entonces, si vas a tener una cirugía programada, no te operes. Espírate, si a menos que tengas una emergencia, operar. Si no, no lo hagan, porque se pueden infectar en quirófano y pueden perder la vida por hacer una cirugía programada. Más vale la vida conservarla, ¿verdad? Y yo eso es lo que les pido a la población en general. Atender el llamado de nosotros. Quédate en casa. Usa tu mascarilla, porque eso ha disminuido la propagación del virus. Se ve más gente que tiene más conciencia y que usa la mascarilla. Eso es muy importante. Te salva a ti, me salva a mí, me salva a los demás. Eso es el mensaje que yo les quiero dar. Eso es lo que dicen los doctores Marta Vendaña, Ignacio Molina y Marianel Escoto, que hablan por otros médicos despedidos y por varios miles de profesionales de la salud que reclaman la dignificación del servicio público en la salud. Continuamos con el periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66 y su recuperación del coronavirus. Y ahora nos comunicamos con el colega periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, quien ya se encuentra en una etapa plena de recuperación de su salud después de haber ganado la batalla al COVID-19 durante una semana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Monte España. Álvaro, primero que todo quiero transmitirte mi abrazo personal de nuestro equipo periodístico, mucha gente del gremio y personas también de la audiencia que celebran la recuperación de tu salud. ¿Cómo te sientes después de haber salido de siete días en cuidados intensivos en el hospital? Muchas gracias, Carlos Fernando. Yo sumamente agradecido con vos personalmente, con el equipo, por supuesto, de Confidencial y esta semana, y con todos los colegas que supe que estuvieron detrás, no solo de los buenos deseos por nuestra recuperación, sino también por las gestiones, por la búsqueda de medicamentos, la búsqueda de apoyo, el contacto con los médicos, y eso, por supuesto, pues que ayudó profundamente, no solo en la parte emocional, que yo creo que es sumamente importante, sino también en que, bueno, la sociedad en general, que los médicos, que el hospital supiera que había interés de parte de los periodistas, pues, y eso muy probablemente contribuyó también a la excelente atención que yo tuve de parte de médicos, de enfermeras y de personal de salud del Hospital Montespaña. Y en términos generales, yo ya estoy bastante recuperado, creo yo que es un proceso largo, me han dicho los médicos, de por lo menos 15, 20 días, pero con un poco de cansancio después de salir de la unidad de cuidados intensivos, pero estoy en ese proceso ya de recuperación, pues, por lo menos ya puedo levantarme y no sentir la sensación de cansancio tan fuerte como el día que salí. No te vamos a quitar mucho tiempo en ese proceso de recuperación, pero creo que los colegas y sobre todo la audiencia también quieren conocer cómo fue tu lucha frente a esta enfermedad, pero cómo empezó todo, Álvaro. Bueno, yo recuerdo que días antes de que tuvieras síntomas, vos me habías dicho que te estabas cuidando, que estabas tomando una serie de medidas. ¿Cómo se produjo el contagio? ¿Si es posible saber qué fue lo que lo provocó? Mira, yo no tengo a ciencia cierta la posibilidad de saber cómo fue que me contagié. Yo me estaba cuidando, nosotros en el equipo incluso nos decidimos trabajar desde casa. Las coberturas eran muy, muy puntuales de algunos de los colegas o a veces yo mismo que tenía que ir a hacerla a la calle. Me dediqué a hacer algunas gestiones personales de banco, de compras de supermercados que tenía que hacer. contacto con mis colegas del equipo para cosas muy puntuales, para pagos, para de repente alguna gestión muy particular. Hubo uno de mis colegas que se contagió antes, un camarógrafo, y que en algún momento tuvimos contacto. Yo no sé si fue por ahí o si en las idas al supermercado también, pues también me haya expuesto. Yo tomaba muchas precauciones, pero bueno, al final me ocurrió. Yo no fui nunca a hospitales, que recuerden, nunca fui a aglomeraciones, pero al final pasa. Y por eso es que yo creo que es importante el tema de asumir en serio esta pandemia, cuidarse, resguardarse y no exponerse más de la cuenta, sobre todo para las personas que pueden, porque hay una gran cantidad de gente que por sus obligaciones, por sus propias necesidades, tiene que salir, pero quien pueda, resguardarse en la medida de lo posible. ¿Cómo fueron los primeros días de los síntomas en casa? Yo entiendo que algunos médicos te vieron antes de que llegaras al hospital, ya en una situación crítica, requerido de oxígeno, cuando llegaste a emergencias del hospital Vivian Pelas, pero antes de eso estuviste en casa. Sí, yo estuve ocho días con los síntomas, atendido con cansancio, con tos, con fiebres. Los médicos me ordenaban exámenes, entonces yo me los hacía. Me ordenaron una radiografía de tórax. También me la hice y se la enviaba a los médicos. Un médico doctor internista de Chinandega fue uno de los primeros que me vio y que dijo inmediatamente, con este nivel de la puntuación que daba en algo que le llaman PRS, creo, uno de los exámenes. Y entonces él dice, este paciente tiene que estar cansado y con tos en este momento. Él no me había escuchado solamente por los exámenes. Me dice, sí, esto es COVID. Y entonces desde ahí a mí me empieza a dar, por supuesto, ansiedad, porque yo sentía además los síntomas. Hubo un momento que estaba con mi pareja y entonces yo empiezo, estoy comiendo, pues estoy probando un aguacate y luego un poquito de huevo frito. Y yo sentía que estaba comiendo pastes, o sea que no le sentía ningún sabor. Y eso fue lo que activó también la alarma. Pues aún así yo seguía haciendo mis actividades, pero yo ya me sentía afectado. Pues luego caí, yo caí como al tercer día de sentir los síntomas y ya en cama, pues entonces eran fiebres continuas. Empecé a documentarme sobre la medicación, a preguntarle al médico. Él me recomendó y yo empecé incluso de manera voluntaria, apresurada a tomar acitromicina, que era lo que en ese momento yo confiaba. Además, el joven que se infectó de mi equipo antes, que estaba en su casa, él me decía, yo le envié unas acitromicinas. Y él me dijo, eso fue lo que me levantó. Yo tenía de alguna forma la confianza de que eso me podía ayudar. Entonces empecé y luego el médico de Chinandega me dice, efectivamente, sellan las acitromicinas y me recomendó otra serie de medicamentos, pero yo sentía que iba agravándome. El miércoles, yo ya, para mí fue imposible. Desde el martes yo pedía a mis colegas que me ayudaran para ver si me podía hospitalizar, porque yo sentía que tenía problemas. Pero me decían los médicos, si el oxígeno todavía lo tenés a 95, 94, es manejable, me dicen. Vamos a ver cómo evolucionar. Pero ya el miércoles fue imposible. Yo ya sentía que era inmanejable la situación y pedí que me llevaran. Pues yo tenía mucho temor de ir a hospitales, tengo que decirlo, porque hemos estado cubriendo la situación del país y saber que en hospitales donde yo estoy asegurado, como el Monte España, era uno de los primeros privados de donde estaban saliendo muertos. Pues a mí me llenaba de horror pensar en ir al hospital, pero al final me decidí. Primero me llevaron al Vivian Pelas y ahí no había cama y luego me tuvieron que trasladar al Monte España, donde digo, me atendieron muy bien. En el Vivian Pelas te estabilizaron en emergencia con oxígeno y posteriormente el doctor Jorge Iván Miranda, neumólogo, fue el que orientó tu traslado y se abrió ese espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos de Monte España. Ahí estuviste siete días en cuidados intensivos. ¿Cómo viviste ese proceso en ese momento? Sí, yo llego al hospital que me lleva uno de mis colegas, Ismael López, a quien también le agradezco la cercanía, y llego con el oxígeno a 85. Y entonces, y me voy ahogando. Pues yo reclamo, le digo a los enfermeros, me vengo ahogando, por favor, atiéndanme. Y me inmediatamente me midieron la saturación de oxígeno y dicen, estaba 85, inmediatamente llevémoslo a la sala. Y me llevaron y me conectaron a un oxígeno, a una manguera, pues, de oxígeno de tanque manual casi. Y eso me estabilizó. Yo en ese momento incluso sentí que ya me estaba mejorando, decía yo, y que las cosas pues eran, tal vez hasta aquí ya llegó el problema. Y incluso empecé a comunicarme con los colegas, a contarles cómo estaba, y que me sentía preocupado, pero que, bueno, esperaba mejorarme. Y ahí en el hospital me dijeron que no había cama, que yo podía requerir en las próximas horas de un ventilador, de un respirador artificial, y que el hospital no contaba en ese momento con espacio y que me iban a trasladar. A mí me alarmó que la médico me dice en ese momento, y le digo, ¿y para dónde me va a trasladar, doctora? Para cualquier hospital público o privado, me dice. Y entonces, pues, como sabrá, yo tengo una posición periodística, crítica, yo me lleno de temor, aunque yo sé que en los hospitales hay médicos que están absolutamente comprometidos con la vida de la gente. Pero, bueno, en términos generales, sabemos cómo esta dictadura también administra la salud de este país. Y entonces yo me lleno de horror y empiezo a decirle, pues, a mis colegas que me querían trasladar a otro hospital y que yo no me quería ir porque me daba miedo. Pero la doctora me dice, ¿usted está asegurado? Sí, le digo, en el Monte España. Bueno, me dice, entonces lo vamos a trasladar al Monte España. Al final hicieron las gestiones con el hospital, el hospital dispuso de la cama y del respirador artificial y me llevaron. Y hubo una señora, una enfermera, creo, del hospital, Vivian Pelas, que antes de que me subieran a la ambulancia, me cubrió con una sábana porque había brisa. Y en ese momento ella me dice, hijo, a donde usted vaya, Dios lo va a proteger. Y entonces a mí eso me congovió y yo dije, bueno, está bien, voy a ir a donde tenga que ir para proteger mi salud. ¿Cómo viviste tu crisis en Monte España en la unidad de cuidados intensivos? Estuviste siete días en esa sala. Yo entro, cuando a mí me llevan, yo voy casi inconsciente porque iba recostado boca abajo en una camilla. Y yo veo que era la sala que tiene el hospital Monte España disponible para los pacientes de COVID-19 como en un sótano, pues. Y entonces yo veo que voy entrando, bueno, voy a la sala, desde que llego me acomodan en una cama e inmediatamente siempre conectado al oxígeno. En ese momento estaba consumiendo 15 litros de oxígeno por minuto y yo empiezo a oír los ruidos de las máquinas, de los respiradores que estaban con todos los pacientes. Era un piripipí, era una cosa que me aturdía, pues, el montón de máquinas. Los médicos en todo momento me recomendaron mantenerme acostado boca abajo. En algún momento llegó el doctor Miranda y entonces me dice, Álvaro, tenés que permanecer así. Otros médicos internistas que estaban atendiéndome, diciéndome, tratando de convencerme, ellos muy amablemente de que me mantuviera así, que esa era mi forma de ayudar para la recuperación, que yo lo iba logrando. Rodeado de pacientes que yo los miraba, o algunos conectados ya a los respiradores, y los miraba yo en situación bien grave, hacían unos sonidos en sus gargantas que eran terribles, pues. Y entonces era un clima de estrés, pero que a mí me ayudaba. Eso, yo permanecía, yo me sentía como un niño haciendo caso para mejorar. Yo quería, yo quería vivir. Y entonces permanecía acostado y entonces el doctor me dice, el doctor Miranda, Álvaro, si te cansas, entonces sé como que vas a nadar, poner los brazos para el otro lado, de repente hacia arriba, y eso te va a ayudar, me dice, a no sentirte cansado. Esa palabra de vas a nadar, como que vas a nadar, a mí me caló, porque de repente yo, tengo que decirlo, empiezo a ver que en la sala había un muerto en una camilla, una persona envuelta en un plástico negro que ya había fallecido, y otro, y me dormía, y al rato yo miraba que estaban preparando otros, o entraba un ataúd a sacar a alguien, que yo en algún momento me sentí como navegando entre muerte y navegando entre cadáveres, y eso fue como la cosa más estresante, más dura, que yo pues me sentía indefenso, pues también tengo que decirlo, y creo que es importante para las personas que resulten infectadas con esta enfermedad, yo siempre tuve conciencia de que quería alimentarme, que quería darle fuerza a mi cuerpo, e incluso en un momento cuando todavía mi familia estaba en ese proceso de cómo me empezaban a, se comunicaban, porque yo podía hablar y quería hablar, pero no podía, entonces, cuando les iba, después les pedí frutas, pues yo quería comer frutas, y no porque tuviera hambre, porque el paladar me sabía amargo, pero yo sentía la necesidad de darle fuerza a mi cuerpo, entonces recuerdo que llegó una enfermera en un momento y le digo, mire, yo no he comido, póngame un suero vitaminado o algo, porque yo quiero darle fuerza a mi cuerpo, y la enfermera me dice, suero alimenticio, bueno, vamos a ver, me dice, cómo lo, ya se lo vamos a poner, cierto, al final, pues yo creo que no, la unidad de cuidados intensivos no es necesariamente para eso, pues es para atenderte más el problema de la respiración, y yo, pues ya cuando me empezaron a llevar comidas, frutas, jugos, que yo pedía jugos, pues yo me los comía con una, con una gana de darle, una ansiedad de darle fuerza a mi cuerpo, era como, creo que era mi gran meta, pues, que mi cuerpo recobrara la vida y que me ayudara a salir adelante. ¿Y en qué momento en esos siete días sentiste que habías pasado lo peor y estabas saliendo de la crisis? Yo llego el miércoles, paso todo el fin, el viernes, el viernes hay un, me informan que había una, o el jueves, que había una, requerimiento de un tratamiento que vos y que el resto de colegas tuvieron que gestionar con mucha dificultad para encontrarlo, y entonces me dijo el doctor Miranda que había que ponerlo porque eso me iba a ayudar a desinflamar los pulmones. Entonces me dice lo estamos buscando, son dos dosis pero parece que no hay, pero vamos a ver cómo hacemos. Al final el jueves él llegó, entonces me dijo uno de mis colegas Ismael que lo habían, que habían encontrado una dosis de los dos que necesitaba y llegó el doctor y me dice Álvaro, hallamos el medicamento, te lo vamos a poner, ok, y entonces yo veo que ya lo pusieron en el suero, pues, en la administración que hace el médico y entonces le digo doctor, ¿y cuánto? Porque yo me sentía ansioso de en qué momento iba a poder levantarme sin el cansancio que tenía o ya ir dejando el oxígeno. Entonces el médico me dice, Álvaro me dice, dura 48 horas la reacción, entonces yo calculaba desde el jueves que me lo administraron hasta el sábado, decía yo, pero bueno, ya estoy aquí y yo creo que voy a ir ganando fuerza para mientras. Y así fue, pasé el fin de semana, el lunes o martes ya el médico llega y me dice, Álvaro, ah bueno, quiero mencionarlo también que había uno de los doctores que llegaba y me medía la saturación y entonces decía, Álvaro, bravo, estás en 98, estás en 98, eso es bueno, me dice. Entonces yo solo estaba acostado abajo y le levantaba la mano y le decía, doctor, gracias, yo estoy haciendo lo que puedo. Para mí era como que me dijeran, vas en una maratón y llevar 200 metros de ventaja. Entonces, y eso a mí me daba muchísima fuerza, el que los médicos me dijeran que yo estaba bien, para mí fue sumamente importante. Nunca me dijeron, Álvaro, te vas a morir, nunca me dijeron, Álvaro, mira, estás bajando. Hubo un doctor incluso que cuando se acercó y me dice, Álvaro, vamos bien, vamos bien, me dice, mira, el proceso es que si vos bajás de la saturación de 90, te tenemos que intubar y me lo dijo casi como en secreto, Álvaro me dice, si vos podés en algún momento, si bajás de 85, 87, pero vos sentís que todavía tenés fuerza, resistí, me dice, porque no quiero que te intubemos, porque para mí eso ya no es una alternativa, me dice, yo no te garantizo nada. Entonces, la intubación para mí ya no era una opción, pues yo decía, no tengo que resistir con fuerza todavía antes de bajar de esos 90 niveles de saturación y así me mantuve, gracias a Dios, pues yo no he sido necesariamente una persona muy creyente, pero en este momento pues uno se agarra de un ser superior y el único que confía y le entrega su vida pues a Dios, que es lo que nos han enseñado en la familia y al final creo que Dios definitivamente me tendió la mano. Y después de lunes, martes, te sentiste mejor después de que este medicamento hizo efecto con esa fuerza extra que vos tuviste en ese momento, empezaste ese proceso de recuperación, cuando sentiste que estabas derrotando el virus, que estabas recuperando plenamente tu vida. Ya el martes llegó el médico y me dice Álvaro, ya te vamos a ir bajando el oxígeno. Ya empezaron, yo llegué consumiéndome 15 litros por segundo y de repente lo bajaron a 12. Entonces, cuando ya ellos me dicen que van a bajarlo a 12, además para mí era un factor de medición poderme levantar de la cama al baño, estaba en realidad a cinco pasos y cuando yo llegaba al baño era un cansancio terrible ahogándome y entonces yo les pedí y eso, por eso yo siempre voy a reconocer ese esfuerzo de los médicos y las enfermeras, la entrega, la decisión de no, de nunca un mal gesto cuando yo le decía me tenían conectado en el sistema de tuberías del oxígeno y yo le decía voy al baño pero pero no puedo ir sin el oxígeno por favor póngame un tanque entonces empezaron a ubicar en medio de ese tramito como de tres metros un tanque entonces ya me desconectaban de la tubería ponían el oxígeno en el tanque y yo ya podía entrar al baño le habían pedido a mi familia Pampers y yo me resistía a usar Pampers toda la vida porque sentía que eso iba a ser pues era de alguna manera vergonzoso pues entonces pero los médicos siempre dijeron no hay que usar si tenés necesario me contó Ismael que la señal de tu verdadera recuperación fue que lograste prestar un teléfono celular y lo llamaste y le empezaste a dar orientaciones y sugerencias de qué hacer con el trabajo periodístico del artículo 66 si además Ismael cuando yo logro llamarlo pues uno de los médicos también me facilitó la posibilidad yo le decía Ismael presiona por favor el medicamento también lo que hace falta la otra dosis que me ayuden decirle a Carlos Fernando decirle a la María Lili Delgado que es otra de mis colegas que ha estado también de lleno ayudando a los periodistas que nos hemos contagiado y luego Ismael también me pregunta mira y esto pues de qué hablamos entonces Marlin que está detrás de la edición de artículo 66 yo también quería decirle algunas cosas incluso de cuestiones contables pues a mí me preocupaba que yo había dejado todo básicamente tirado en desorden pues y que ella no esté en el país y entonces no sabíamos cómo manejarlo pero yo empecé ya eso ya fue en la semana pues y entonces mis colegas insistiéndome en que descansara en que no debía estarme preocupando por eso pues pero creo que eso fue sobre todo mi medición fue eso ir viendo cómo poco a poco yo iba dependiendo menos del oxígeno ¿Qué le dirías ahora a los colegas que están en un proceso también de recuperación y a otros que siguen cubriendo la pandemia que están tomando medidas pero que obviamente también están enfrentando diferentes niveles de riesgo sí a mis colegas periodistas que están en este proceso difícil que yo pues ya lo estoy pasando mi abrazo mi solidaridad creo que teniendo ganas de vivir uno logra de alguna manera vencer esta situación para mí también la buena vibra a mí llegaban los médicos y las enfermeras a decirme que había un montón de gente orando rezando para mí eso era importante porque yo decía hay tanta gente que está pidiendo es imposible que Diosito no nos escuche y entonces vamos a salir adelante yo creo que pues también mis colegas tienen que tener fuerza fe ganas de salir adelante alimentarse sobre todo yo creo que eso ayuda muchísimo al cuerpo a la posibilidad de recobrar la salud y a mis colegas que están en la línea de la cobertura y que andan arriesgándose por la naturaleza de nuestro trabajo pues también mi abrazo por favor cuídense en mantener el esfuerzo sin arriesgar la vida yo le decía por ejemplo a mi colega Noel Miranda de Masaya que trabaja con nosotros aquí en artículo 66 que también ha resultado con algunos síntomas y está resguardado en su casa en este momento mira uno puede huir sin exponerse no tenía acerques mucho a los cementerios porque bueno son focos de contagios y al final creo que eso es lo importante o sea que los colegas no pierdan la conciencia de que lo primero es su vida que nada es tan importante un reportaje una nota no es tan importante como la vida solamente si estamos con salud con fuerza y con vida podemos seguir informando como nos gusta como sabemos que tenemos que hacer gracias un abrazo y ya te quitamos demasiado tiempo gracias a vos carlos fernando reitero mi agradecimiento a todos los colegas que sin la asociación de corresponsales extranjeros la fundación violeta barrio de chamorro la maría lili a vos a Ismael que son los colegas que identifico más cercanos pero yo sé que había una gran cantidad movilizados voces en libertad que también estuvieron impulsando incluso campañas de apoyo a la gente yo francamente salí y ver tantos comentarios tan lindos ver que en mi cuenta hay personas algunas que identifico que conozco por nombres que conozco en redes y otros que no que colaboraron y que nos está ayudando pues en este proceso de la recuperación y de la alimentación muchísimas gracias a todos y yo creo que esta es la gran oportunidad de la solidaridad de este país que se ha mostrado siempre pues y los nicaragüenses no nos hemos quedado atrás de abrazarnos entre nosotros eso es lo que dice el periodista Álvaro Navarro y le deseamos una rápida recuperación de su salud igual que a los demás colegas periodistas que el país necesita sanos para seguir informando la verdad sobre la crisis sanitaria continuamos con la historia de José Francisco Urbina originario del Castillo Río San Juan preso político excarcelado ahora en el exilio en Costa Rica mañana 11 de junio se cumple un año de la excarcelación del grupo más numeroso de presos políticos que incluyó a muchos de los principales líderes de la protesta cívica de 2018 este fue el único acuerdo de las negociaciones entre el gobierno y la alianza cívica suscrito en marzo del año pasado que se cumplió solo a medias pues aún continúan 86 presos políticos en las cárceles Cindy Regidor nos cuenta la historia a José Francisco Urbina Hernández le pasaron una vieja factura estuvo 15 meses encarcelado por motivos políticos tras ser capturado en septiembre de 2018 el campesino originario del municipio de El Castillo en Río San Juan fue liberado el 30 de diciembre de 2019 junto con otros 90 reos políticos del régimen la alegría duró poco de inmediato empezaron las amenazas incluso de muerte Urbina huyó de Nicaragua y se exilió en Costa Rica hoy vive en Upala cantón fronterizo con Nicaragua habita en el campamento productivo que fundó la líder campesina Francisca Ramírez junto con un centenar de exiliados primeramente me vine yo con el hijo más grande y ellos vinieron hace unos 15 días Urbina y su familia dejaron atrás su casa y sus pertenencias para empezar su vida en este lugar nunca se imaginó el giro que daría su vida desde su arresto bueno yo andaba estaba en mi casa propiamente andaba trabajando en la labor de los campesinos como la función de nosotros es agricultor yo andaba trabajando para el sostén pues de nuestra familia y el ejército ya me estaba esperando ahí en mi casa para apresar andaban policía antimotines y todo es una misión que andaban haciendo como de unos 20 efectivos andaban desde abril de 2018 a mayo de 2020 más de 860 presos políticos han sido apresados por su participación en las protestas de la rebelión de abril la persecución contra Urbina se origina en su participación en las protestas que iniciaron desde 2013 cuando miles de campesinos rechazaron el proyecto del canal interoceánico que amenazaba con expropiar sus tierras usted había participado en protestas si en las marchas en las protestas de no el canal y entonces a uno le gusta a ellos de que uno pues le reclame y le diga pues que el gobierno se toma el derecho del pueblo y no nos respeta pues es que lo que pasa que como ahí hay un secretario político vecino mío de por medio y ese ahí vivía pues que decía que en cualquier momento me echaba preso y que entonces ya era como un odio ya cuando ellos saben que uno no no conspira pues a la manera de ellos entonces ellos lo toman como como rival o enemigo las amenazas de su vecino militante del partido de gobierno se cumplieron ya no lo toman como como contrario gobierno sino que lo involucran como delincuente cuando lo van a agarrar a uno ¿y de qué le acusaban? de robo sí robo agravado me aplicaron y eso pues me costó 15 meses estar en la cárcel pues gracias a Dios logré salir en el tiempo en el periodo de las audiencias sí me hicieron juicio pero ese juicio lo hacen solo como para hacer la la el simulacro ellos de que están este dándole los términos de acuerdo a la ley pero eso no es cierto ellos tienen un trabajo ya planificado que lo que hacen es para que la gente oiga y diga mire lo están ajusticiando pero no es cierto de dónde que lo agarran a uno ya ellos saben que para dónde lo llevan más de 100 mil nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse por la persecución política en costa rica urbina está en proceso de solicitud de refugio bueno si comparamos estar preso con estar aquí libre y yo opto de decir que aquí estoy casi como en mi casa pues porque ahí sabemos que estar limitado que no lo valemos ni por sí mismo ya es una una situación de que solo sabemos que vivimos pero no podemos disponer ni de sí mismo las gestiones para liberarlo los viajes de su esposa para visitarlo en la cárcel les dejaron con muy poco dinero para empezar de nuevo en un país extraño lo poco que teníamos hoy no lo tenemos porque aquí no tenemos nada solo la esperanza de vida y nuestros hijos pero económicamente estamos así a brazos cruzados con la esperanza que si podemos trabajar pues de ahí poder tener el alimento cada día nos ha tocado duro porque venimos llegando y no tenemos respaldo de nada económicamente no tenemos Urbina anhela regresar a su comunidad cuando termine la dictadura Ortega Murillo bueno yo quisiera volver pero en un futuro de que haya seguridad porque volver en estos instantes me dice que quiero volver propiamente ahorita no porque no veo las condiciones pues sabemos que cada día esto no se le ve rumbo a un futuro que nosotros tengamos un respaldo en los tiempos 80 yo puedo hablar claramente que el comportamiento de este gobierno ha sido eso de buscar cómo ir eliminando a las personas que no que no coinciden pues con sus principios de maldad pues que tienen porque en los 80 así lo hicieron se llegó a la guerra y hayan venido matando y matando y esto no ha obstetado y si ustedes quieren conocer más sobre la historia de los presos políticos los invitamos a leer a partir de mañana la investigación periodística de Confidencial sobre los 853 nicaragüenses que han sido encarcelados por su oposición al régimen entre abril de 2018 y mayo de 2020 de los cuales 86 permanecen en las cárceles de la dictadura ¿Quiénes son los reos de conciencia? y esta nueva fuerza política de los excarcelados que siguen enfrentando el hostigamiento y la persecución política de la dictadura en la historia que publica mañana Confidencial demandando la liberación de todos los presos políticos continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente contra todo deseo de la dictadura yo si les deseo que se encuentren bien debido a la pandemia de COVID-19 hemos sido testigos en Nicaragua estos últimos días de un comportamiento ejemplar de muchos doctores que ya sea anónima o públicamente han salido a denunciar la masacre vírica que ejecuta la dictadura agravada al censurar explotar y exponer al personal médico en los hospitales en detrimento de sus pacientes gracias a ellos tenemos información y una guía mínima de cuido ambas cosas que cualquier gobierno garantizaría a su pueblo excepto el de Ortega y Murillo que lo que quieren claramente es exterminar al suyo en represalia por esta patriótica labor la dictadura decidió ejecutar una nueva fase de su plan de exterminio deshacerse de los profesionales médicos más calificados en los hospitales públicos ahora la gente no solo estará expuesta a morir de COVID-19 sino también de otras muchas enfermedades que estos doctores atendían así es en esta batalla entre la salud y la enfermedad el gobierno ha decidido traicionar al pueblo y ponerse del lado de la enfermedad sin duda de una u otra forma pagarán por ello creen también que así callarán al resto pararán las filtraciones y podrán ocultar a los nicas y al mundo la dimensión de la tragedia de la cual se saben responsables pero no puede ni debe ser así los doctores y trabajadores de la salud con verdadera conciencia seguirán denunciando alertando y filtrando información porque saben que la información salva vidas y esa es su principal vocación salvar vidas porque saben que las víctimas de este régimen y su masacre vírica merecen justicia porque es también la vida propia y la de los suyos la que está en peligro sepamos apoyarles y sepamos también hacer nuestra parte para que la certeza que tienen todos ellos al decir que esta dictadura tiene que terminar sea una realidad lo más pronto posible bueno eso es todo por hoy les deseo cuidado y valor chao así llegamos al final de esta edición de esta noche un programa patrocinado por café selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 9 de la noche chúng a la